El PAN Minero Artesano Creemos que y creímos en esta apuesta, en esta actividad, apostamos por que se desarrollasen aquí en Linares en estos seis días, en este ciclo de seis días, desde el 27 de marzo hasta el 1 de abril, porque creemos que es bueno que la gente conozca la diferencia entre el pan artesano, el pan de panadería y el pan industrial y la bonanza que tiene este tipo de pan. Y más llamándose a la jornada así, pan minero y artesano. Por eso se van a desarrollar en un espacio emblemático para la ciudad, como es nuestro Museo Minero, allí en la Estación de Madrid. Creemos que enlaza con la temática, creemos que es importante que en Linares se conozca cómo se desarrolla este tipo de pan y cuáles son las bonanzas. Entiendo que José Antonio ahora pasará a explicar un poquito más de qué van las jornadas y animar a todos los linareses, tanto a particulares como a empresarios, porque van enfocadas estas jornadas a los dos colectivos, tanto al público en general como a los propios empresarios y hosteleros de la ciudad y de la comarca. Y animar a la ciudadanía a que participe de estas jornadas, puesto que creo que van a ser un éxito y van a crear un precedente que esperemos. Por eso llevan el nombre de primeras jornadas, que hay unas segundas, unas terceras, unas cuartas y que creemos que puede consolidarse este proyecto. A iniciativa de la asociación y de la mano del ayuntamiento de aquí de Linares, tenemos que dar las gracias por esta iniciativa tan importante que nos ha brindado el ayuntamiento y su alcalde, Javier Perales, de poder manifestar la situación que estamos teniendo en la panadilla artesana. Es cierto de que la panadilla artesana estamos teniendo momentos difíciles, momentos en los cuales, digamos, que si no hacemos nada, la panadilla artesana puede tender a desaparecer, porque cada día es más difícil de poder seguir para adelante. Y esta actuación que estamos haciendo es para poner en valor el tema del pan tradicional, del pan artesano y ponerlo en valor. Un pan que es milenario, un alimento que ha estado siempre en constante con la humanidad, que le debemos mucho lo que es la humanidad al tema del pan y que nosotros, a través de la asociación y a través del ayuntamiento, pues queremos, digamos, defender este producto y este medio que es tan importante para nosotros y demás. Bueno, pues esta jornada consiste en que vamos a instalar en lo que es la antigua estación de Madrid, en el Museo del Minero, y allí vamos a instalar lo que es un obrador, donde vamos a hacer el pan en directo y vamos a explicar las diferencias que hay entre los que son los tipos de panes artesanos y lo que es el pan industrial, para que se valore directamente, para que se deguste y vamos a enfocarlo primeramente al tema del consumidor final, al público en general. Vamos a enfocarlo también al tema de los restaurantes. Van a venir escuelas de hostelería, también hemos invitado a los cocineros y restaurantes de la provincia y donde queremos poner en manifiesto también lo importante que es el pan artesano en los restaurantes, a la hora de sentarnos en un restaurante, porque todos sabemos perfectamente de que muchas veces nos vamos a un restaurante y carece también de que ponen pan muy normal. Entonces, oye, queremos que vean los cocineros que nosotros también somos personas creativas, de que estamos en valor y de que necesitamos de estar presentes en la mesa. Y entonces, bueno, pues es una importante iniciativa a través de la provincia de poder poner los panes y de poner en valor toda la panadería artesana. En fin. Bueno, sí es cierto que aparte de lo que ya tanto la asociación como Javier Perales, el alcaldes, ya ha comentado de estas primeras jornadas, es cierto que vienen maestros panaderos importantes. Yo creo que es una programación muy extensa, donde además se ha tenido también la habilidad de jugar no solamente con la parte más teórica, sino con la parte más práctica. Ya han dicho que va a haber un obrador allí y vamos a poder ver en directo cómo ellos elaboran el pan. Yo creo que eso al final también es muy pedagógico. Por eso decíamos también que estaba enfocado a todos los públicos, es decir, de personas mayores hasta niños, ¿no? Y bueno, el cartel, pues, hecho por Belín. Yo creo que es un cartel bastante bonito. Además, yo creo que siempre que cuando hagamos una jornada de este tipo se tire también de nuestros artistas de Linares, yo creo que es algo siempre positivo. Y además, si hacen un pedazo de cartel así, yo creo que es importante también que lo tengamos en cuenta. Y poco más, simplemente, bueno, pues, animar a todo el mundo a que asista, que yo creo que van a ser unas jornadas bastante interesantes y muy enriquecedoras.